Sabes que no me quito, pero vas a estar muy triste Y así te vas a perdonar, con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero, y mi pago es lo que es No tengo control con mi realidad, ni nadie me quiere ser controlado Pero sigo siendo el bien A ver, levante la mano, pero sean sinceros, levante la mano Porque alguna vez lo votaron, me dijeron ponete y van a correr Y en alguna vez lo votaron, mi amor, hasta aquí te trajo el mundo Que es el parcial de ese mujer Ahora, levante la mano de la mujer, cuando vuelven, alguien le dijo Mi amor, no eres tú, si no soy yo Hombre, me he dicho, es que tienes mucha mujer para mí ¿Por qué mejor no nos hagamos un tiempo? Yo voy a todo el mundo levantando los tragos, vamos, vamos, vamos La canción, señores, ha comenzado un poquito, sin la vida en el pecho y dice DJ ¡Vamos, vamos, 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 vamos!